¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Land 2DX! Tenemos las 6 monedas de oro y tenemos un problema. El problema es que tenemos 0 vidas. Tengo 570 monedas de las normales, así que podría ir a la máquina esa a traga perras y comprar vidas, entre comillas, que me fueran tocando vidas. Pero hay otra cosa interesante que hacer en este juego, aparte de pasárselo ya teniendo las 6 monedas, y es buscar pantallas secretas que no hemos sacado. Entre esas pantallas hay bastantes pantallas secretas, no sé si son 6 también las pantallas secretas en total. Me he visto donde están más o menos, no sé si me voy a acordar bien de todo, tampoco me he hecho ahí una búsqueda exhaustiva, pero por ejemplo hay aquí una. Entonces en lo que las buscamos, pues lo mismo podemos ir recuperando ahí unas cuantas vidas. Así que hoy nos vamos a dedicar, y no sé si algún otro día nos vamos a dedicar... Es que hay algunas, lo malo, que tienes que llegar con cierto objeto. Y a lo mejor esta es una, y hay que llegar con el conejo. Bueno, si hay que llegar con el conejo espero que me lo den, que no me toque a mí traerlo de otra pantalla, porque si no... ¡Hala! Pues no, si era fuego ya la he cagado. No me acuerdo bien cuál es cada una, eso es lo malo. Vale, tenemos la campana. Aquí solo dan fuego, pues oye. A ver si llego al punto donde yo diga, ah, sí, era aquí, porque ahora mismo no me acuerdo de esta pantalla exactamente donde tenía sus temas. Y llevándolo así de bien, pues menos. Vale. Por favor, quiero lo que hay aquí. Creo que había pantallas más fáciles para hacer de entrada, pero bueno. Seguimos así. Pues yo ya no me acuerdo donde mierda se estaba esto. Si es aquí necesito un conejo. Lo voy a intentar... No, es que no, es esto. Bueno, aparte de que hay una vida que es interesante, porque es otra de las cosas. Lo mismo es ahí, es esa tubería de ahí. Pero es que ahí solo puedo llegar con un conejo, entonces me tengo que traer el conejo de otra pantalla. Vale. Pues qué bien lo estamos haciendo, lo único que me voy a llevar es esta vida y eso que me llevo. Porque es que está casi pasada la pantalla, creo que me merece la pena acabarla. Y bueno, y si cojo la campana esta... A lo mejor me toco una vida más, que también venimos a coger vidas. ¿Pilla? Venga, así sí cogemos vidas, así sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a otras pantallas y cuando acabe una pantalla y te da un conejo me vengo a hacer esta. Y lo intentamos conservar, que va a ser la parte jodida. Es que ya no me acuerdo en qué mundo estaba cada cosa. Pero, a ver, aquí hay una. Suelen ser en la 2. A ver si me acuerdo cómo... Esta... El truco era que solo lo podía sacar siendo Mario pequeño. Pero no me acuerdo muy bien en qué parte era. De la pantalla, pero bueno. Pero tenía luego una parte jodidilla esto. ¿Te hacía pasar una parte de sido Mario pequeño? Que cuidado. Vale, a ver si la encontramos dónde era. O sea, yo si veo la entrada del sitio ya digo... Ah, mira, es aquí. Pero no sé si me voy a acordar de eso. Ups. Hola, ya era Mario pequeño. Vaya, vaya. Que nosotros estábamos intentando conseguir vidas. Vamos, yo creo que ahí no era. Yo creo que es aquí. Yo creo que es aquí. Vale, entonces... Es por aquí, que solo puedes pasar siendo pequeño porque... Es demasiado largo como para hacerlo a tirones. Vale. Y ahora hay que pasar todo este pasillito con cuidado. Porque ahí está... Claro, te obligan a ser pequeños. Y aquí hay que pasar andando andando que vas justito, justito. Pero aquí hay otro problema. Además de estos pinchos... Vale, tenemos este pez. Ahí se da la vuelta. Ahí voy a esperar otro pincho. Corre. Vale. Y ahora... Bueno, pues empezamos bien. Ese bicho tiene la caja muy grande. A mí me parece que lo esquivo bien y de repente me encuentro con que me ha dado. Vale, prefiero andar un poquito y no jugármelo tanto. Ahí está de más que acerca, pero bueno. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. A ver hasta dónde llegaba el pez. Vale, ahí se da la vuelta. Tío. No sé cómo esquivar ese pez. Última vida. Bueno, no hemos avanzado nada. O sea que realmente me da igual. Volvería a estar en cero vidas. Lo único es las vidas que habíamos ganado en el intento de la otra pantalla que ya los he perdido. Y eso ya sí que da igual como juegue que están perdidos. Vamos. Cuidado. Uf. Si hasta aquí vamos bien siempre. El problema es este mamón. Desde luego no le voy a pasar antes de pasar el pincho. Porque luego no... Vamos. Eso está clarísimo. Pero a lo mejor... Uf. Intentar pasarlo ahora por encima. Vale. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor para mi manera de jugar. Por si acaso. Venga, ya está. ¿Veis esto con una estrellita? Es la salida especial. Es la salida especial. Y nos lleva por un camino secreto a ese puntito que habíamos en el mapa y que no sabemos cómo llegar. Ya uno que hemos desbloqueado. Bueno, ahora cuidado porque creo que si morimos en una pantalla especial nos toca volver a la pantalla anterior y volver a sacar el camino hacia acá. No se te guarda el haberla desbloqueado, digamos. Pero normalmente las pantallas estas son relativamente fáciles. Eh, ya. No sé si los puedo deshacer así. Vale. Esta es bastante curiosa. Si os fijáis en el guiño, ahí pone Wario. O sea, pone la W de Wario. Pero los bloques que tú sacas ahora pone Mario. Ahí. Quiero conseguir llegar. Vale. Vidita. Pa' nosotros. Ay, es que creo que van poniendo letras en las monedas. Creo que pone Super Mario Land 2. Pues sí que nos ha durado. Ay, qué bien. Y estas otras cosas. Que resulta que aquí las de fuego... ¿Qué es? ¡Ah, el tiempo! ¿De verdad andamos así de mal? Pues bueno. Estamos en la O de Mario. L de Land. Nos interesa el conejo, pero era la de la otra vez. Y bueno, porque si no nos pasamos esto también. Vale, ahí tenemos el 2. Vale, 70 segundos estamos ya en la salida. Y aquí como que te dejan elegir. Pues queremos el conejo que me hace falta para la otra, ¿no? Que ya es lo que tenía. Vale. Uf, pues nos ha costado un rato. No sé día si se queda abierto para siempre. No hay que traspasar una vez. Pero bueno. Nosotros ya hemos visto... Nos hemos pasado esa pantalla para que nos cuente para el 100% del juego. Y esas cosas. Y para que veamos todas las pantallas del juego que también mola. Y ahora vamos a ver. Hay que conservar muy bien ese conejo. De hecho, debería haber grabado partida. Pero bueno. Nos la vamos a arriesgar. Seguro que hay alguna pantalla muy de las del principio que te dan un conejo rápido. Y lo podríamos coger de ahí y volver aquí. Pero bueno. Lo que no ha dado en vidas no ha ido tan bien, ¿eh? Solo llevo una. Bueno, no quiero coger ninguna caja para no coger sin querer un fuego. Así que... Vamos a intentar ir lo más rápido e inocuo posible. Ah, sí. Por aquí no es la salida. Oye, pues yo no sé si alguna vez había cogido esto. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Esto es una vida. ¡No te vayas sin mí! ¿A dónde se ha ido? ¿A qué pinchos abajo o algo? Me he quedado sin la vida. ¡Ay, la leche! Yo no me refiero a la de esas vaca peces. Me da miedo esos saltitos que me vaya a comer uno de los pinchos. ¡Vamos! Sí que me sale mejor eso. Volar con el conejillo todo lo que pueda. Vamos con cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, mucho mejor. Aquí me comí antes una. Y no tengo por qué comérmela. Vale. ¿Y esa aquí ya? No, todavía no. Hay que bajar dos de estas. Vale. Es por aquí. Vale. Aquí es donde... Vamos a ver si nos salí. ¡Perfecto! Bueno, que no sé ahora el camino si es muy largo o no. No, no. Está aquí directamente la meta. Vale. Pues desbloqueamos nuestra segunda pantalla especial. No sé si me convence el fuego. Va, venga. Bueno, esto es una recolección de monedas. Muy chula. Me parece que hay muchas tortugas seguidas. Que lo mismo. Si le diéramos una patada a una y fuéramos corriendo, pues la liábamos. Espalda. Vamos a ver. ¡Cago en la leche! Que mal me ha salido la jugada. ¡Hala! Venga. Mira a ver si la liamos más. Es que he matado ya algunas, ¿no? Venga, anda. Pasamos. Aquí lo importante, sobre todo siendo pequeño ahora, es tener mucho cuidado porque si me matan me toca volver a encontrar la salida para acá y coger otro conejo y bla, bla, bla. Entonces mucho cuidado con esto. Bueno, me ha quedado rebotando para atrás. ¿Me vas a dar...? Bueno, mira, una vidita, una vidita. Muchas gracias. ¡No! Que no me deja ir directamente. La tengo ahí desbloqueada, pero no me deja ir. Pues no me sirve de nada. Tengo que ir a otro sitio a buscar un conejo. Y volver a pasar eso otra vez. ¡Qué rollo! Esta de aquí abajo no me deja, que era la primera. Pues yo que sé, la primera de aquí. Es que no sé de dónde sacar un conejo. Podría jugar a la tragaperras a buscar conejos al azar, a ver que lo pienso. Buah, ahí empezamos encima a perder vidas. Ahí, bien. Vale, justo lo que queríamos. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Por fin, joder. Pues a lo tonto me ha costado 90 pavos. Volveré a conseguir otro conejo. Que estoy pensando que los premios, o sea, la ruleta, sigue siendo en blanco y negro. Y claro, en la seta yo no sabía muy bien si era verde o era roja. Pensaba que estaba ganando una vida. Vale, ya estoy aquí. Joder. Ya ves qué putada la he. A veces que he tenido que repetir esta pantalla más a lo tonto. En fin. Vamos a empezar a jugar estas extras con cuidado porque ya veis que con la tontería haces un par de chorraditas y la lías parda. Entonces vamos a ver. Lo primero, no perder el fuego porque aquí contra tanta tortuga que puedes aprovechar para intentar conseguir vidas haciendo ruta de haber matado muchas seguidas. Pero ahora lo que voy a hacer es recuperar parte de las 90, no, y otras 120 monedas que he perdido para volver a conseguir los dos conejos que me han hecho falta. Y pasar de lo demás. ¡Oh! ¿Por qué has caído una de la nada? ¿Y por qué yo no consigo coger...? Ah, una vida, perfecto. Bueno, mira, que pasamos de la vida de eso. Y vamos cogiendo nuestras monedukis. Uy, esa de ahí, ¿cómo la coges? ¡Oh, ay! Así. Otra vidita. Vale, eso ya me está empezando a recompensar. Y aquí ha acabado. Así es que tampoco son muy largas. Vaya tontería. Bueno, a lo mejor lo que hacemos es de dos veces, ¿no? Podemos hacer esto, entonces. Por cierto, ¿dónde se guarda aquí? No sé dónde se guarda. Sí, es que si doy al select me cambio de un personaje a otro. No sé si se guarda solo. Puedo probar. No, aquí no. Aquí desde luego no. Ya sé lo que vamos a hacer. Nada, me deja volver aquí, ¿eh? Me piro y ya está. Vale. Creo que... Bueno. El de la tortuga ya está. En el mundo Mario no hay. Y aquí, si os dais cuenta, hay dos. Porque es que se ven fuera que hay dos. Entonces, una es aquí, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, vamos a hacer la que sea aquí hoy y la que... Uf. Y la que no sea, pues no. O sea, la de la otra pantalla para el otro día. Pero es que no me acuerdo muy bien dónde era. Por ahora no me suena nada de esto, ¿eh? No tendrá que ver con esto, ¿no? No, yo creo que esto, que ya lo hice en su día, era solo para eso. Que, por cierto, que te dejes meterte ahí es súper raro. Para mi gusto. ¡Hala! Picotazo. ¡Hala! Otro picotazo. Bueno, venga. Campana de medio. ¡Hala! Joder, hay veces que para que salte un poquito más no había lo que cuesta. Espero que no fueran a estas que tenéis que llegar con cierta transformación. Gracias, ya me acuerdo de esto. Pero yo no me acuerdo dónde estaba la parte secreta escondida para sacar aquí otra. Eso me viene bien porque estamos recolectando vidas como misión, bueno, primaria más bien. Y por aquí tampoco era la cosa. Espera, que sí, hombre, que sí, que tú puedes salir. Me tenía que haber hecho esas. Ajá, pero con ese súper salto he salido, ¿eh? No contabais con mi potra. ¿Y qué es lo que...? Anda, mira, aquí hay un conejo para coger. Bueno, podemos seguir. Si vemos que nos hace falta un conejo, volvemos. Interesante esto. Pero es que hay que matarlos con esto mismo, si no, no cuenta. En serio, que es que está aquí la meta y yo no he visto dónde era la salida de esta. Ya no me acuerdo. Vaya picotazos que me estáis dando. A tomar por culo, bueno. Tenemos la de medio, pero es que lo voy a mirar porque ya no me acuerdo. Vale, me había quedado más o menos cerca. Lo bueno es sí. Vale, me sirve. Con la media campana esta no estamos tan mal. Digo que ahora somos Mario pequeño, vamos a tener un poquito de cuidado. Ah, bueno, pero aquí nos dan Mario y vida. No, no me gusta. Estás ahí un poquito... Vale, ahí que estás más metido en mitad del muro, me sirves mejor. Entonces realmente estos intentos no salen gratis. Incluso puedo ir ganando vidas, ¿a qué lo pienso? Si soy capaz de coger esa y esta, de cada intento perdería una y ganaría dos. Vale, entonces ahora es en este punto que nos viene bien la estrella, pero que hay que ir por abajo. Es por aquí abajo. Y lo único, pues como no nos la queremos jugar con esas campanitas, pues... Con las campanitas y con estos pinchos que caen, pues vamos a ir andando y ya está. Y con el fuego me puedo hacer cargo de los peces. Oh, es que de hecho necesito llegar con fuego ahora que lo... No, no hace falta que sea fuego. Porque estas las puedes trabajar con fuego, pero también así, ¿verdad? Vale, nada, nada, nada. Hostia, había ahí un fantasmico escondido. Vale, ya hemos encontrado esta salida. Vale. Esto es como un bonus de monedas, ¿no? Voy por aquí y todas las que pueda pillar. Pues sí, pues si voy a saltar un poquito más alto me lo voy a comer. Pues nada. Creo que de hecho la salida está ahí atrás, pero voy a mirar que hay hacia el fondo. Joder, aquí saltando goombas. Ajá, para esto sirve. Vale, venga. Piqui, piqui, paca, plum, pequetín, otro, otro, pocotón, piquitín. Madre mía. Porque la salida está aquí en medio. Pues muy guay, ¿eh? Hemos conseguido ahí tres vidas del tirón. Vale, pues otra desbloqueada. Por cierto, curioso. Esto va añadiendo cosas al mundo. Por ejemplo, ¿sabes? Ahora, cuando entramos, la calabaza ya tiene ojos. Y es distinto eso. La del próximo día está aquí, pero la vamos a dejar para el próximo día. Para el próximo día nos quedan tres, ¿no? Son seis en total. Creo que hoy hemos hecho tres. Pues nos quedan otras tres. Y dejamos todas estas zonas. Habremos ganado más vidas. Y ya yo creo que para otro día iremos al castillo de Wario. Y nos pasaremos el juego. Así que deberían quedar dos capítulos más de Super Mario Land 2DX. Nos vemos en Mindy Game. Hasta pronto. Y ahora es bastante abierto. Una vez que hemos quitado este principio, bueno, este mundo tan abierto es de Super Mario World. Mucho más abierto que del Mario Bros. 3. Echamos a correr y... Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para la derecha. Y aquí creo que con una puerta vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!